El papel de las empresas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Los ODS son una lista de compromisos firmados a nivel mundial para conseguir un planeta sostenible. El papel de las empresas en su cumplimiento puede generar un cambio real, sólido y que transforme la sociedad. DIVEN colabora con todo tipo de empresas para implementar medidas internas vinculadas a la diversidad cultural que contribuyan a avanzar en cuatro ODS. ODS 5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Ser mujer e inmigrante conlleva mayor discriminación. Las barreras laborales tanto de acceso como de promoción y las cargas familiares unidas a la falta de redes de apoyo provocan que tengan mayor precariedad. En mi empresa, ¿cómo potencio el talento de mi plantilla femenina? Favoreciendo la inclusión laboral de las mujeres de origen extranjero. Integrando la flexibilidad y la conciliación entre vida laboral y familiar en la cultura empresarial. No utilizando publicidad sexista y promoviendo la inclusión e igualdad. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. En muchas ocasiones, una persona inmigrante necesita demostrar un empleo continuado para estar en situación regular en España. Esta condición unida a la discriminación provoca que muchas personas inmigrantes se vean obligadas a aceptar condiciones laborales precarias y mal remuneradas. En mi empresa, ¿cómo genero valor a través de mis equipos? Ofreciendo empleos estables y en igualdad de oportunidades. Valorando lo positivo de otras formas de hacer un trabajo. ODS 10. Reducción de las desigualdades. Proporcionar las mismas oportunidades a todas las personas, independientemente de su sexo, origen o religión, es un reto. Las personas inmigrantes se enfrentan a menudo a prejuicios, tópicos y estereotipos. En mi empresa, ¿cómo incorporo la diversidad como estrategia de innovación? Seleccionando sin tener en cuenta la procedencia de los candidatos y candidatas. Valorando la experiencia laboral en origen y no solo en España. Impulsando programas de capacitación que adapten las competencias de las personas inmigrantes al contexto español. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Para conseguir objetivos comunes es imprescindible trabajar conjuntamente, crear alianzas y colaborar con otros actores. También puedes compartir tus buenas prácticas y experiencias para liderar el cambio. Desde Diven queremos trabajar contigo. Colaborar en la gestión de la diversidad de tus equipos para sacar el máximo partido, en tu empresa y en la sociedad. Entra en diven.accent.es y únete a las empresas que suman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!